Es un honor, es una satisfacción, es una alegría estar acá, inaugurando este espacio donde van a disfrutar, donde van a practicar sus actividades deportivas. Lo que nosotros queremos es que todas las obras, de todos los lugares, a nivel Chavín, que todo se termine, que todo se termine, se termine, se termine, se liquide. Esa es nuestra decisión. Me siento contento, me siento agradecido por este policía cerrado, donde la juventud por muchos años ha esperado tenerlo puesto un gran sintético. Entonces ahora nos quedamos, también los jóvenes, la población ha quedado muy agradecida. Estamos en un distrito milenario culturalmente, pero necesitamos ir trabajando con fuerza. Los cuatro años quedan muy cortos para solucionar los grandes problemas que aquejan, vías de comunicación. El sector productivo, desde mi punto de vista, necesita un gran esfuerzo de inversión para transformar y tener acceso a mercados especiales, de lo que ya hemos hablado. Eso es lo que nos compromete a estar en esta tierra. Gracias por venir a este lugar, por esta inauguración, por nuestro poliseo de Pachanga. Muchas gracias.